Música Llamando al M236, al equipo M236, soy la presidenta de la Comunidad de Madrid y les pido que abran al tráfico en este tramo de la democracia de los 300. Bien, 236 recibidos, se abre el tramo. Muchísimas gracias. Para mí la verdad es que es una satisfacción enorme estar aquí inaugurando este nuevo acceso al Cala de Henares desde la M300. El contribuyente madrileño ha invertido aquí más de 16 millones de euros. Quiero dar un dato y es que por la M300 todos los días pasan más de 45.000 vehículos. Y tengo que decir algo de los materiales empleados. El plástico reciclado que se ha utilizado en este asfalto nos permite tener varios beneficios en la Comunidad de Madrid. Primero es un ahorro para los madrileños y luego es una contribución importante al cuidado del medio ambiente. Pero sin duda lo más importante a destacar por mi parte es la mejora en la seguridad vial. Las inversiones de la Dirección General de Carreteras tienen ese fin principal. En los últimos 10 años la mortalidad en las carreteras autonómicas de la Comunidad de Madrid ha bajado en más de un 70%. Y esto quiere decir que la Comunidad de Madrid ha mejorado en seguridad vial más que los países punteros como pueden ser Alemania, Francia o el conjunto de la Unión Europea. A todos muchísimas gracias.